Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya 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 Aleluya